Una de las más impresionantes atracciones naturales de la costa de Jalisco son los Arcos de Mismaloya. Fue declarada como zona de refugio para la protección de la flora y fauna marina en 1975. Los Arcos de Mismaloya y las aguas que lo rodean están ubicados en la costa sur de Puerto Vallarta y cuentan con múltiples túneles donde se pueden observar detalladamente sus formaciones rocosas así como hermosos arrecifes que permiten apreciar una gran diversidad de especies marinas. Una de las características únicas de este lugar es su pared vertical bajo el agua que contempla 250 metros de profundidad, esto por el lado oeste de las rocas, donde se encuentran varios descensos ideales para buzos profesionales, pero cualquier persona puede estar ahí para contemplar la increíble y majestuosa formación natural. Para llegar hasta esta parte es necesario tomar una lancha en la playa de Mismaloya. Ya sea que buscas tomar un lindo paseo por el mar, presenciar la flora y fauna marina o vivir una aventura memorable, los Arcos de Mismaloya están llenos de misterio y imagen natural, ideal para cualquier visitante que desee una experiencia en contacto total con la naturaleza. Para Nate Información Total Multimedia, Carlos Solía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!